Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices toda mi vida Si nos dejan, nos vamos a un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopeno Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Ay, cariño, si no nos dejan también Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopeno Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Maestro Magallanes, es la primera vez que usted me dirige Gracias